¡Ajá, bajá! ¡Ajá, bajá! ¡Ajá, bajá! ¡Ajá, aléjense del MTR! ¡Ajá, aléjense del MTR! ¿Dónde le dieron? ¡Una Kraken! ¡Salga, salga, salga! ¡Ey, vamos! ¡Ajá, aléjense del MTR! ¡No, eso está una gonorrea! ¡Ey, vamos a mover! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso, yo creo que es el mero golpe! ¡No, con la cabeza abajo! ¡Abran la boca! ¡Cabeza abajo! ¡Abran la boca! ¡Cabeza abajo! ¡Abran la boca! Necesitamos artillería, estamos muy unidos! Le dieron al tanque delante, güey! ¡Trista, triste, tranquilo! Le dieron al tanque delante! Se lo bajaron. ¿Y entonces ahí qué cobra? Nos quedamos para acá. ¡Ni! ¿Dónde está el trautor? ¡Lievo uno! ¡Lievo, todos! ¡Lievo, todos! ¡Dónde está el trautor! este marica está herido si para ahí este marica lo tiene estamos movernos no marica el rondo está cogiendo acá hueón o la chimba hijo de puta go 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 al desorden al desorden no al desorden no al desorden no vamos para afuera vamos para afuera no no ya salimos salimos de aquí salimos de aquí rápido al desorden al desorden al desorden al desorden al desorden al desorden